Fernando, ¿el punto sirve? Sí, el punto sirve, ya que, bueno, por lo menos un buen equipo, quedamos luego con cuatro en la zona, así que bueno, está muy lindo el campeonato, se ha puesto más tranquilo, más divertido, y bueno, la verdad que clasificaba venir bien, digamos, con cuatro puntitos yo creo que ya estamos prácticamente en la otra zona. ¿Lo positivo de la actuación del equipo de hoy? Sí, hubo un equipo más unido, no hubo insulto entre nosotros, se terminó un partido empatado y la verdad que no hubo ningún insulto afuera de la cancha, así que bueno, muy bien, muy bien mis compañeros, la verdad que los felicito por cómo se han comportado, cómo nos hemos comportado. También mostraron orden atrás, bastante orden. Sí, sí, anduvimos bien, los chicos de la defensa estamos entendiendo cómo tenemos que pararnos, así que bueno, la verdad que contento también por eso, porque bueno, justo soy defensor y nos viene muy bien está ordenado porque no suframos altercados. ¿De aquí en adelante se viene Refinal? Refinal, Refinal es un equipo muy bueno, en donde hay que estar muy atento con los delanteros, así que bueno, hay que... un saludo a la gente de Porrón acá que nos saluda. Y bueno, bien paradito, ya vuelve el goleador, ya vuelve José Molina, así que viene una gran actuación en Rusia. ¿Cuándo se va a acabar de mentira? ¿Cuándo se va a acabar de mentira? Con usted, Pablito Rui, ¿ve ni Pablito? Pablito Rui. No. ¿De final, Pablito, se viene? Se viene, Refinal, bueno, ya creo que con un puntito entramos, así que los muchachos... creo que necesita la victoria, ¿no? ¿De final? Sí, no, pero no. Ahora vamos a terminar primero. Vamos a terminar primero, pero por lo menos venimos mal, durante el partido anterior, este partido parece que difícil, difícil, pero sobre todo trabado, como todo, muy parejo el nivel y bueno, darle para adelante no. Muchachos, gracias. Pablito Rui, para la banda.